skin level 88 y este que le dije que va a estar si lo quieren, lo sorteo en el 23 directo que estaba ahi que le dije, que esta al 33, tengo todos los slots abiertos casi, hasta el 6, no tengo hasta el 8 porque no tengo ganas Hola gente como estan, bueno acá les traigo otro video y vamos a estar mostrando o mejor dicho les voy a mostrar lo que tiene toda mi cuenta ya que me han preguntado si puedo mostrar mi cuenta completa y bueno, vamos a mostrarles todo lo que tengo, pero antes de eso les quería decir que hoy a las 9 que serian allá, aquí acá a las 9 en hora argentina y a las 7 en hora perona estaré transmitiendo en vivo donde estaré haciendo un par de retos, jugaré un par de rondas y habrá un par de sorteos que tengo por acá que serán este item que es el generoso vikingo, el casco develop, la nick watch más 15 que ya los termine el zodiac de mago más 14 y voy a ver si ya sorteo este musketer o el que tengo acá, el samuel de 83 para que puedan perder precios ya lo veremos de frente ya en el directo que estaré haciendo hoy a las 9 como dije acá en hora argentina que ya en perú serán las 7 o dependiendo del país que estén, igual si están suscritos y todo activa la campanita te estaré avisando la notificación del vídeo, así que ya saben gente, si quieren ganar estos items o otras cosas que ya depende de ustedes que digan, el ganador que sea o cualquiera de estos también, estaré regalando así que, nada, vamos a mostrarles todo lo que tiene en mi cuenta que acá lo tengo, empecemos con el war espérense, después tengo war archer, mago este que es el level 1, la dualis y la anilla y bueno, empecemos con el war barcito vamos a ver, como ven tengo todo este, que es para mi stage que lo tengo, mouse de mierda más 15 con gemas de stage que lo tienen en A y algunas en B todo más 17, que ya lo estaba haciendo más 20 más 15, más 15 y más 17, tengo la perla más 20 tengo la piedra de agua creo que fase 1 o fase 2, no me acuerdo la daga de velo que lo tengo más 20 con apariencia racing world después tengo los hechos de caos que estos son para hacer las stages bastante oro los tengo más 20 todos y este collar lo hice ayer más 15, así que me tocó feo pero bueno, no importa y acá tengo mi skin, que lo estoy leveleando porque ya que tengo unos packs del necroman level 95 el necro horse king level 88 y este que le dije que iba a estar si lo quieren lo sorteo en el 23 directo que estaba ahí que le dije que está el 23 tengo todos los slots abiertos casi hasta el 6 lo tengo hasta el 8 porque no tengo cash no me gusta bueno, las criaturas las tengo level 99 se preguntara porque tengo tantas criaturas que me gusta coleccionar y como juego bowling siempre juego con cualquier criatura pero no porque me aburre jugar siempre con las mismas criaturas repetidas y me gusta variar las diferentes criaturas así que vamos a mostrarles tengo el goling 99 un dragón 99 de oro las white knack 99 99 black blazer tengo 3 level 99 black taurus 57 dragón level 15 y otro level 14 creo que tengo uno 99 por ahí no me acuerdo tengo el samurai king level 99 el original necroman 99 el goling zool el fenix el original level 70 igual después tengo el 99 tengo el goling zool original 99 tengo el volcán tigre 99 el witch dragon 99 y 99 warman el reino también este no lo tengo 99 pero si lo tengo otro tengo el pirata level 1 tengo el demolición 94 el grunriper level 1 el succubus que se vende no me acuerdo cuándo te lo dan el lizard man level 1 creo que lo también lo tenía 99 la marionetista 99 tengo el black yellow diablo 99 que tengo como 4 que ahora les voy a mostrar tengo el cupio chico malo y la aracné tributo 99 seguimos ahí van viendo todas las criaturas que tengo 99 tengo iron goblin si quieren alguna criatura aparte que tenga repetidas yo les estaré sorteando porque ya para liberar un poco despacio comprarme alguna criatura o si lo quieren cambiar por alguna otra criatura que ustedes quieran y yo no tenga los estaré sorteando así que mejor dicho cambiando como ven acá tengo todas mis criaturas vamos por acá seguimos la mayoría son casi 99 acá tengo otro el samurai king nivel 1 99 el caballo de la muerte cupio chica mala y este es el hombre de dorado o algo así después tengo el rectaurus acá tengo otro que le dije que tenía 99 acá tengo el samurai musketer eso también lo voy a ver si es 99 el azul king el black angel jetty el dragón el los original 99 el jetty 91 choque leopardo 99 el atributo original 99 igual de fénix 99 y acá está el diablo que está acá 99 tengo el arcángel 99 la melias 99 el trauro el tributo y creo que es elemento agua después tengo el choque leopardo 98 tengo las tortugas el atributo fuego agua el toro de agua el toro de agua y el toro de este de viento que lo tengo que recargar seguimos con demon amelia choque leopardo atributo de peru de argentina y el se originó 99 atributo creo que tengo dos a ver espérense a ver o tenía uno ah no tenía hasta viento perdón bueno eh bueno sigamos con los con las con las partes que tengo de armadura porque también me gusta coleccionar tengo estas piedritas de refinamiento no me acuerdo para que era pero bueno tengo la piedra de espíritu la divinity más 15 después la pechera el hierro aracne tengo remove pos me quedan 13 uy 19 horas ahora veo que lo gasto tengo estos toda esta joyería para que vean todo lo que tengo así que me gusta usar este mi sec lo uso para hacer este golem o para jugar así que tengo diferentes ítems así que ese ya después lo vemos ven tengo varios sets todos así armados vamos para la caja Q5 también tengo acá otro este es el sec normal y bueno y acá tengo un montón de cosas este es el old necromark king este me lo gané en el evento este evento que si lo vieron en el video está por ahí este para cambiar el nombre que capaz que no lo cambie más adelante que tengo otro un level 1 el falengan belia encima hasta pos creo que se puede enviar o si bueno acá tengo otra pie de agua tengo esta piedita que refino tengo posiente caos que todo me lo gané en esa tar chocolate para poder hacer la stage tengo el el collar eternity permanente y estos son los sets piquingos que le dije que en el evento como le dije en el sorteo directo que estaré viendo como sortear tengo esto es level 1 tengo una gárgola y vamos por la caja 6 tengo el setos atributo tengo super core que me quedan 13 horas tengo este también tengo una estampa de oro me quedan 13 horas corte el monclete y remove pos 13 días estampa 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 y estos son los sitios que le dije que voy a hacer en directo y esta es la cantidad de oro que tengo que son 40 millones 637 mil 327 dólares tengo DR cash 3315 como tengo ayer me gane como se dice me gane un ticket de ERCASH me gane un ticket de ERCASH así que vamos a ver que le está acá no me gusta ese miedo bueno no importa eh sigamos acá tiramos a ver que más tengo aparte de esto eh a ver acá que estoy por libre asistencia lo recibimos me dieron oro que no se para que quiero oro no importa no importa eh vamos por el sorteo para que vean los que tengo uy que paso eh tengo 10 tickets se preguntaran como tengo porque me gane en la silver glory me gane dos veces así que son 5 y estos dos que te dan rakeen por colicarte a las 9 de la noche creo o la semana me acuerdo bien y voy a ver si me consigo el set lava porque esto no lo tengo así que nada bueno vamos con los otros personajes espérense no quiero hacer muy largo el video así que voy a poner una música de fondo no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!